¿Qué lleva el chori, el que armaba recién que tenía? Tenía lechuga, tomate. Si te da hambre en la cancha, ¿te comés un chori? No, la última vez que me comí uno terminé en el gastroenterólogo. Bayonés y chasarón, nada más. Completito igual. Completo, eso se llama completo. ¿Hay masajes en la previa para algunos jugadores, algunos que te piden un poco más, menos? Sí, sí, siempre hay masajes descontracturantes, relajantes, pre y post partido para que puedan relajarse o bien puedan entrar en condiciones al campo de juego. ¿Tienes el más mañoso en eso? No, no, ninguno. Son todos, en general todo, el que va necesitando lo va pidiendo. En eso no hay ningún problema con ninguno. ¿Cuál es el jugador más trabajador que vos ves dentro de la cancha de Maipú? Mirá, creo que son todos, todos, todos están poniendo mucho. Lo que pasa es que a veces les sale y a veces no les sale. Gómez, el Pollo Murcia y el Coria. Los más grandes, hermano. Si me tatuaría, me tatuaría el Pampero. Inche San Martín, pero no importa. Pampero acá, a muerte. El primer partido de la verde, bueno, vamos a llegar para la clasificación. Y si gana, ya la vamos a traer todos los partidos. Los 2 a 0. Para mí, sí. Fácil. Fácil.